Bla, 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 habla escrita Seguimos despide Viviendo en ese infierno, diablita, pensando en ti Mísimo, yo también Baby, esa cien fuerza me tiene creyendo en el ayer Yo que pensaba que te tenía, no sé cómo yo te llegué a perder No sé Me tienes hablando con Dios, preguntándole cuándo te vuelvo a ver Pero no hice nada Tal vez no me quieras en vida Si estás así y muero no me llores El tiempo no va pa' atrás Pa' jugarte no me tienes que amar En ese infierno diablica pensando en ti Baby, esa sonrisa me tiene creyendo en el ayer Yo que pensaba que te tenía No sé cómo yo te llegué a perder Me tienes hablando con Dios Preguntándole cuando te vuelvo a ver Pero no dice nada Y seguimos rompiendo, y seguimos rompiendo